¿Qué es este banderazo? ¿Qué es esto que genera la selección argentina en cada uno de los lugares donde juega? Yo diría que es la característica específica de un fenómeno que es global. El fútbol genera estos movimientos de identificación, de pasión. Hay una característica particular con la Argentina que es justamente esa característica masiva. Eso no se había visto, de ese movimiento de gente alrededor de la selección en distintos lugares del mundo. Me parece que es un fenómeno contemporáneo que no había pasado en anteriores competiciones y que se viene dando fuerte en los últimos tiempos. Lo veíamos en el Mundial de Qatar el año pasado y la pregunta es, ¿esto no es para intimidar al rival? ¿Esto es algo que necesita el hincha de poder demostrarlo, de poder expresar su sentimiento a través de un banderazo, a través de una movilización, por ejemplo? Sí, digamos, se viene dando. Si vamos más atrás, vamos al Mundial de Rusia, también lo vamos a ver. En realidad ese fenómeno de masividad fuerte empezó con el Mundial de Brasil, que uno podía pensar en el 2014, que por la cercanía geográfica era más lógico, entre comillas, pero que ahí empezó a darse de manera fuerte. Me parece que es una forma, independientemente de esa intimidación que se puede dar o no... Claro, porque si fuera a intimidar al rival es directamente en el campo de juego. Acá se hace días antes y durante toda la participación del seleccionado. No, es una forma de manifestar lo que habitualmente se dice es la cultura de los hinchas, ¿no? Digamos, una manera particular que no es única de la Argentina, ¿no? Ahí yo quiero marcar, no es única de la Argentina, en realidad el fútbol, lo que algunos denominan como el hinchismo en el fútbol, digamos, tiene características de este tipo. Pero la particularidad de la masividad sí es específica y es verdad que en la Argentina, digamos, hay una larga tradición de esas manifestaciones culturales que tiene características particulares, digamos, que se vuelven muy masivas, digamos, que son imitadas y después copiadas en otros lugares del mundo. Es verdad que hay una creatividad, por ejemplo, en la creación de las canciones, en ciertas características que tiene el acompañamiento y el apoyo al seleccionado, que eso sí se vuelve como referencial para otras hinchadas en otros lugares del mundo, ¿no? ¿En qué crees que cambió? Porque antes hablábamos de bancar los trapos a través de la violencia. Hoy, por suerte, se bancan los trapos de esta manera. La familia se moviliza a un banderazo, por ejemplo. Sí, igual yo no creo que este tipo de manifestaciones deje de costado la violencia, ¿no? Digamos, la violencia... Sí, pero por suerte hoy hablamos y tenemos estas imágenes, ¿no? No, no, hoy lo que prevalece es otro. Es un aspecto más festivo. La violencia está siempre latente, digamos, en cualquier partido donde uno va, porque también es parte de esa cultura, ¿no? Digamos, la manifestación es violenta. ¿Qué pasa? También estamos viviendo un momento deportivo particular, digamos, no estamos acostumbrados haciendo una mirada retrospectiva a tanto éxito, tanto tiempo de manera sostenida, ¿no? Entonces, digo, los resultados, el éxito, el buen juego del equipo, digamos, hay una serie de condimentos que hacen que aparezca más lo festivo que lo otro, digamos, ¿no? No sabemos qué podría pasar, esperemos que no pase, ante situaciones, ¿no? Bueno, pero sin títulos todavía, y recién hacías referencia en el Mundial de Brasil, en el Mundial de Brasil comenzó a notarse esto también y todavía no estaba, no estaban los palmares que hoy tiene la selección de Scaloni. Sí, porque eso es parte, digamos, propio de esa cultura. Había ya una confianza en el equipo. ¿Messi es una figura que mueve todo esto también? Messi ahora. Claro. Porque también no nos olvidemos que Messi fue muy castigado durante mucho tiempo. De hecho, se ha hablado mucho en estos días de que hoy vuelve a jugar la selección en un estadio que donde Messi había renunciado hace unos años atrás, en unos años donde había sido fuertemente criticado. Es más, había renunciado a la selección. Por eso, digamos, había renunciado, hubo varias situaciones. Hace poquito en una entrevista contaba que hubo un partido por esos años que se había jugado, si no me equivoco, en Santa Fe, donde lo habían insultado como nunca en su vida lo habían insultado. Yo creo que hay un componente que es deportivo que tiene que ver, por un lado, con el juego, porque en última instancia no nos olvidemos que esto es un juego, digamos, y este es un equipo que juega muy bien a ese juego, digamos, juega muy bien al fútbol, pero también, bueno, los éxitos también van aumentando y van de la mano de lo que va generando este equipo. La figura de Messi hoy se ha vuelto como icónica, ¿no? Pero no solo la de Messi, ¿no? Hay varias figuras, digamos, se ha hablado también de cómo el Divo Martínez, yo no recuerdo nunca haber visto a tantos chicos con camiseta de arquero, ¿no? Digamos, uno anda por la calle o ve clubes o va a los estadios y ve un montón de chicos, ¿no? Con la indumentaria de arqueros, por lo tanto, es algo que ha generado el Divo Martínez. Pero claramente la figura de Messi es icónica en ese sentido.